Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes seguidores y seguidoras de Código San Luis. Los estamos saludando desde la ribera del río Valles, aquí en Ciudad Valles precisamente, donde esta mañana personal de obras públicas está realizando la limpieza del río. ¿Por qué motivo? Bueno, mire, pues después de las lluvias que se han registrado, hay todo tipo de desechos, todo tipo de desechos en el caudal. Entonces, esta mañana ya la Dirección de Obras Públicas ha emprendido estos trabajos. Mire usted cuántas llantas tiradas, cuántas llantas en el caudal se están limpiando. Aquí vemos cómo, bueno, pues ellos van rastreando toda esta basura, toda la basura que se encontraron en el caudal del río Valles, toda la maleza, basura, desechos, desechos varios. Hoy está limpiando la Dirección de Obras Públicas, mañana continuarán con otra parte del río que van a estar limpiando. Bueno, pues este es parte de los trabajos que está realizando la Dirección de Obras Públicas. Bueno, vamos a irnos, mire usted, todos los desechos. Pero nos vamos a venir para acá porque le vamos a enseñar que, bueno, hasta colchones se han sacado de este espacio. Y es que ha llovido en partes altas. Y esto ha hecho que el agua arrastre todo tipo de desechos para, bueno, pues ser llevados por la corriente. Entonces, bueno, nosotros vamos a, acá anda ya el Director de Obras Públicas, la famosa tortuga de Ciudad Valles. La tortuga que es el referente. Cuando hay inundaciones, si se tapa la tortuga, literalmente, pues la cosa es grave entonces. Entonces, esto es el paseo. Yo creo que pudieron darse cuenta anoche desde la foto y lo compartieron por ahí. Escucha al Director de Obras Públicas. Hoy en día ya cambia, cambia totalmente la percepción de lo que es estos parques, este río. Es un atractivo que sin duda alguna se les devuelve. Va a quedar bonito. Va a quedar bonito. Yo creo que ya ahorita lo están viendo y ya se ve muy diferente. Sí, se ve muy diferente. Hay un parteaguas totalmente de cómo estaba, cómo lo encuentran. Es una instrucción primeramente del presidente de devolver los espacios públicos a la ciudadanía. ¿Cómo le harán? Porque, bueno, toda esta ribera hay viviendas y muchas de las viviendas, y no solamente a esta zona, sino también a parte del mercado, que prácticamente se echan todos los aguas negras al caudal. ¿Qué van a hacer ahí? Ahí va a ser un trabajo coordinado con presidencia y directamente lo jurídico, tanto como con ecología, para que ellos vean las formas pertinentes y sobre así la línea a tomar para hacer este tipo de acciones y prevenirlas. Sobre todo corregirlas. ¿Cuántos desechos se han localizado ahorita en la ribera del río? De desechos yo ahorita meramente, pues nada más nosotros andamos aquí en el recorrido de lo que es el río y nosotros no hemos observado hasta el momento ninguna, porque meramente estamos abocados a lo que es la limpieza con la maquinaria. Bueno, dice que hay un colchón, y sí hay un colchón. Sí, hay un colchón. A la cual con la cámara no se aprecia muy bien, pero aquí podemos ver. ¿Dónde está el colchón? Oh, sí, ya lo vimos. Lo vamos a retirar. A lo mejor no se ve ahorita por la cuestión del sol, pero sí, ahí hay un colchón abajo. Bueno, no, pues todo. No, bueno, todos los desechos habidos y por haber ustedes se los puede encontrar aquí en el caudal del río Valles. Pero bueno, al menos, miren ustedes cómo está de anegada el agua, plásticos, PET, en fin. De todo un poco han encontrado esta tarde. Es que bueno, que bueno que ya se están, que se está rehabilitando esta parte del río, porque sí hay muchas familias que vienen a disfrutar en las tardes, a lo mejor a caminar, a pasear, a que los niños vengan a correr un rato, bueno, pues aquí, aquí se aproveche. Con estas imágenes, seguidores y seguidoras de Código San Luis, nos vamos a despedir esta tarde, esperando que usted tenga un excelente día, y por supuesto, que sigan replicándose las acciones de limpieza de nuestro río Valles. Tenga usted un excelente día.